Ya está, ya fue, no hay excusa, nosotros lo echamos a perder Siendo infiel, era inevitable y va a suceder Me refugia en otra piel, yo con ella y tú con él Nosotros buscamos a perder, no te vamos a ver, no me salió bien Me siento molesto porque después de todo al final también me engañaste Como yo me fallaste, me igualaste, más bien tú me ganaste Te fui infiel solo por descargue y tú porque te enteraste Quería lastimar, lo lograste, los dos hicimos un desastre Tú tienes tu punto de vista, tampoco puedo ser machista Si parto a los que quiero de lista, no debería ser egoísta Engañamos pero molestamos, soy yo otra persona imprevista en la lista De una cena para dos ya prevista, el amor ya no creo que exista Y ya está, ya fue, ya no importa ni el por qué Si lo nuestro no funciona es porque así tenía que ser Yo lo veo como que paso pa' que pudiera aprender Que lo que no te gusta que te hagan no lo puedes hacer Ya está, ya fue, no hay excusa nosotros lo echamos a perder Siendo infiel, era inevitable y va a suceder Me refugia en otra piel, yo con ella y tú con él Nosotros buscamos a perder, no te vamos a ver, no nos salió bien No dudo que me quieras, yo también te quiero Pero la culpa es de nosotros, no de los terceros Yo necesitaba salir de ese agujero Un día más contigo y te mato o me muero Yo caí en la tentación de acariciar su piel Y tú pensando en mí mientras te acariciaba él Así tenía que pasar pa' que pudiéramos entender Que aquí no hay más nada que hacer, me voy sin retroceder Sí, peleábamos a menudo, a menudo Sorry bebé, yo lo intenté y no se pudo, no se pudo Ya está, ya fue, no hay excusa nosotros lo echamos a perder Siendo infiel, era inevitable y va a suceder Me refugia en otra piel, yo con ella y tú con él Nosotros buscamos a perder, no te vamos a ver, no nos salió bien Era un pequeño detalle, se nos pasó por mal Nos rompimos nuestro corazón, nos rompimos el pacto Nuestro amor está agonizando, pidiendo un descanso Pero algo yo sí te aseguro es que nunca fue falso